En el barrio Modelia, en la localidad de Fontibón, estamos haciendo una intervención de zonas escolares. Justo en esta vía, en carrera 82 con 25, suceden recurrentemente accidentes. Toda la red de vecinos en esos momentos del accidente nos reunimos y siempre manifestamos la preocupación para mejorar la movilidad, y más estando en un sector donde hay tantas instituciones educativas. Que nos han pedido la comunidad que ayudemos con señalización y con nuevas ideas para poder garantizar la seguridad de los niños en el paso de las vías. Nos unimos para poder solicitar reductores que tuvieran más durabilidad, y gracias a Dios las solicitudes fueron escuchadas. Ya tenemos ahora señalizaciones, ahorita ya están haciendo instalación de reductores. Obviamente es un beneficio comunitario, nosotros los primeros más beneficiados somos los que vivimos acá en el sector, los que tenemos padres en el jardín, pues evitar algún siniestro que genere un riesgo para la vida de alguien. Por eso estamos no solamente señalizando, sino entregando unos kits muy importantes, para que los mismos colegios puedan ayudarnos a controlar en el momento de la salida de los niños, a pacificar el tráfico, para que todos entendamos que los niños y las niñas son lo más importante, que debemos cuidarlos y por eso debemos bajar la velocidad en los entornos escolares. Estamos contentos porque creo que la solicitud fue escuchada, y agradecemos la gestión de la Alcaldía Mayor.